Todos los compañeros de la región exigieron que al gobierno de la provincia de Buenos Aires la reaflacura de los paritarios de allá y en contra de los atores paritarios y no vamos a seguir en la calle, a las calles del gobierno no se sienten discutidos los trabajadores porque nos corresponden y vamos a seguir denunciando la represión que hemos sufrido los trabajadores y hoy son mejores como el gobierno de la América y el gobierno de la América y con la semana que viene, compañeros, hemos determinado dos días de coro con el cañón de los paro en toda la provincia de Buenos Aires para decirle a los delgadores Soli, vamos, vamos a regresar con los recueltos estamos en la parte y vamos a seguir en la calle